Bueno, tenemos aquí la aplicación principal, Vecindario Amigo. La aplicación principal contiene varios vecindarios. Cada vecindario tiene un nombre, localidad, cantidad de vecinos y la autentificación, la autenticación de usuario. Cada vecindario tiene varios perfiles de usuarios que contienen a todos los vecinos del barrio. Entonces, cada perfil tiene un correo, prueba de residencia, teléfono, nombre, el nombre del usuario, un identificador único, las fotos del perfil, el nickname y las preferencias. Aunque cada perfil también tiene asociado un login que tiene usuario, contraseña, los términos y esta persistencia que está la información en un archivo. Ahora, perfil usuario. Acá, después de eso, tenemos vecino residente que tiene una relación de herencia a perfil usuario, lo igual a profetario de negocio. El vecino residente tiene dirección y actividad reciente. La dirección es un string, la cual nos dice en dónde vive cada vecino. Tenemos también una clase actividad, que entonces el vecino residente puede publicar varias actividades. Entonces, cada actividad tiene la fecha de publicación, el título, la descripción, el titular de la actividad y la cantidad de límite. Esta cantidad de límite tiene referencia a los favores y a los servicios. Entonces, cada favor tiene un bullying que dice que faltan ayudantes. Los ayudantes son los que representan los vecinos que quieren ayudar a esta persona que publicó. Entonces, también hay el tipo de favor. Tienen un servicio, que el servicio es algo que cada vecino publica en su perfil, que son los servicios que él ofrece. También tenemos la disponibilidad del tipo bullying. También tenemos acá otra clase, evento, que muestra el lugar, los interesados y la foto del evento, para que la gente pueda asistir, si les gustaría. Y acá también tenemos publicación, notificación, publicación, evento, servicio y favor. Todas son, tienen una relación de herencia con actividad, que es la superclase. Entonces, en publicación pueden tener varios archivos multimedia, la cantidad de me gusta que tiene y likes, si es un bullying que indica si le dieron like o no a esta publicación. Ahora, la publicación puede que tenga comentarios. Entonces, tenemos una clase de comentarios, que nos indica la fecha, el texto del comentario, el autor y, pues, dirigido a algún perfil de usuario. También tenemos una notificación, que nos muestra la vista, destinatarios y la prioridad de la notificación. Si es algo urgente, pues, es una notificación regular. Cada vecino residente tiene el número de notificaciones recibidas, dependiendo de las actividades que les indica al vecino residente. Ahora, por otro lado, también tenemos la clase propietario de negocio, que algunos perfiles de usuario pueden tener sus propios negocios. Entonces, un propietario puede tener varios negocios, uno o más negocios, en el cual el negocio tiene una reputación y está asociado a un lugar que tiene el nombre, dirección, la hora que abre, la hora que cierra. Y esta clase de lugar también está asociada al vecindario, en el cual el vecindario tiene también nombre, localidad, cantidad de vecinos. Y, por otro lado, por el mismo lado del negocio, el negocio tiene ofertas de los productos, el precio y la duración que va a estar. Y también tiene el dashboard, en el donde puede verificar todas las estadísticas de su negocio. Por este lado, también tenemos la clase grupo, en el cual un vecindario puede tener varios grupos de usuarios. Puede tener grupos de mascotas, grupos de hobbies, cada grupo tiene un nombre, cantidad de participantes y también información está persistida en alguna base de datos. Y, en total, pues esto es como la relación de las clases que vamos a tener en la aplicación. El favor también es algo interesante, que tiene una relación de perfil usuario a favor, ya que un usuario pide un favor y se publica como una actividad. Creo que eso ya es todo.